En medio de risas, alegría y aplausos, se inició la quinta temporada del bingo Valle Invencible, que en su primer juego entregó premio a cuatro concursantes en el Teatro Estudio de Telepacífico y el Barrio 7 de Agosto en Cali. Llegó la tarde más espectacular para las familias vallecaucanas y espero que todos tengan listos sus papelitos, los fríjoles o piedritas, porque se inicia la quinta temporada de nuestro bingo Valle Invencible. Me emociona saber que este programa, que nació como un alivio en medio de la pandemia y se convirtió en un juego que reúne a todo un departamento, deja 180 ganadores en las pasadas cuatro temporadas. Disfruten de este gran show, de la orquesta, de todo el despliegue que traemos para llevar diversión, sano esparcimiento y la posibilidad de acertar con la tabla ganadora y los premios de la caja millonaria. Entonces, que empiece el juego y que se sienta ese grito cuando alguno diga, cantalo B. En la primera tabla, con el patrón de la letra C, ganó Gonzalo Botina, del Barrio 7 de Agosto, quien respondió correctamente el santo y seña y se llevó 5 millones de premio. Para este adulto mayor, una gran noticia después de salir de cirugía. En el Teatro Estudio de Telepacífico, al llamado de cantalo B, respondió María Isabel Londoño, quien se llevó los 5 millones al acertar la segunda tabla. No, pues, feliz porque no pensé ganármelo nunca. Me han caído de pelos, me han caído de pelos. No saben cuánto me han caído de esa palunica de pelos. No, agradeciéndole mucho a la gobernación del Valle, nunca pensé que me lo iba a ganar, de verdad que vine sin este ganármelo. Maisuri Dorado, gerente de Indervalle, invitó a los vallecaucanos a participar de las siguientes jornadas y disfrutar del bingo Valle Invencible, los sábados a las 5 y media de la tarde, que tendrá como invitados a atletas que se preparan para los Juegos Nacionales y Paranacionales. Esto es porque estamos arrancando la quinta temporada del bingo Valle Invencible, un compromiso de nuestra gobernadora Clara Luz Roldán con todas las familias del Valle del Cauca. Tuvimos ganadores en las comunas de Cali, en el bingo, este primer programa de la quinta temporada, lo cual significa que viene por muy buen camino también aquí, acompañados por más de 20 representantes de grupos de adulto mayor de Cali, de diferentes comunas y de corregimientos, esto llenándonos siempre de energía, de mucha alegría y obviamente disfrutando y también ganando muchos premios. Esto también vamos a realizar dentro de cada bingo Valle Invencible, los sábados a las 5 y 30 de la tarde, tendremos invitados de los Juegos Nacionales y Paranacionales, nuestros deportistas que estarán representándonos en el mes de noviembre y que también estarán aquí participando en cada una de las actividades los sábados, compartiéndoles a ustedes los logros, pero también lo que hemos venido preparándonos con nuestra gobernadora para ir por ese objetivo, el bicampeonato en el mes de noviembre de este año.